Tras una semana de paro laboral, la subsección 07 de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sigue bloqueando uno de los accesos principales del Hospital General Aurelio Valdivieso. En entrevista, el secretario suplente de la sección de capacitación de la organización en mención, don Aciano Avendaño, explicó que la subsección 07 se encuentra en una reunión plenaria, la cual fue convocada por el secretario general Mario Félix Pacheco. Según la información que tengamos en este pleno extraordinario que fue convocado por el secretario Mario Félix, los compañeros de la subsección se encuentran ahorita reunidos en una asamblea. 400 personas tenemos convocadas acá, el demás personal se encuentra laborando o atendiendo a nuestros pacientes. Reiteró que conveniente a los acuerdos que se llegaran a tomar en la reunión, se determinará si los trabajadores regresan a laborar o si el paro continúa. Don Aciano Avendaño aclaró que pese al paro de actividades, el hospital sigue brindando los servicios de urgencia a los usuarios, ya que solo el área administrativa es la que no está trabajando. Normalmente están trabajando los servicios urgentes, todo lo que es hospitalización y pues acá nosotros seguimos en plantón, mientras nueva información de nuestros líderes sindicales. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.